Madre mía, cómo viene cargado hoy el vídeo de noticias tecnológicas y por cierto, si te gusta estar informado de todo a nivel tecnológico y no tan tecnológico, te recomiendo que sigas, aunque imagino que ya sabrás, los podcasts de aquí, sí, del Rincón de China, los puedes buscar en las principales plataformas y si no lo encuentras, en cada vídeo tienes el enlace ahí debajo para que puedas seguirlo y así una vez a la semana, por lo menos, tienes una nueva edición, un nuevo podcast de aquí, del Rincón de China. Y ahora sí, comenzamos con las noticias, vamos a ver esos Redmi K50, K50 Pro que tienen una pintaza y probablemente vengan de forma internacional con el nombre de Poco F4, también otro dispositivo, el Realme GT Neo 3 y también hoy tengo noticias por partida doble de Apple, sí, ese nuevo color verde que personalmente me ha gustado para la serie de los iPhone 13 y también ya se conocen cositas del iPhone SE 2022. Es una vuelta atrás, es un back to the future, es un flashback, ¿qué es ese móvil? Porque ya tiene un diseño que venía en otros dispositivos de hace ya algunos años. Si quieres conocerlo todo, quédate que comenzamos. En primer lugar, vamos con esos Redmi K50, K50 Pro que se presentan en principio en breve, pero ya se conocen algunas cosas, por ejemplo, han salido los póster, nos deja ver un poquito lo que es el diseño trasero y tengo que decir que tiene una línea más minimalista, más sencilla, pero bueno, ahora imagino varias versiones. Lo tengo aquí también, que sabéis que tenéis todos los enlaces debajo de este vídeo, a estas noticias y muchas más. En elrincondechina.com, los Redmi K50 Pro y Pro Plus lucen su diseño final en renders, o sea que ya nos vamos a hacer una idea de cómo van a ser. Como veis, ahí tenemos la imagen del K50, parte trasera así lisa, un módulo de cámaras que tiene una cierta armonía, aunque lo que es la disposición, lo que es el módulo, ahí me recuerda bastante a los móviles de vivo, salvo que los sensores están dispuestos de manera circular, pero es un diseño así inspirado, por lo menos a mí me lo parece, a los dispositivos de vivo. Bien, pues aquí se muestra el color Black Feather, o como se pronuncie, de la serie Redmi K50 y se puede apreciar que pone que el sensor principal, que esto ya no es tampoco una novedad inmensa, la cámara principal va a ser de 108 megapíxeles. También se puede apreciar el botón de encendido, que parece, a mí me da la sensación de que puede ser también incluso el lector de huellas, no sé, por la forma, por la disposición, aunque tenga pantalla AMOLED, pues a lo mejor este móvil pues lleva el lector de huellas de forma lateral, que yo lo prefiero para poner un lector de huellas malo debajo de la pantalla, o que vaya lento, que falle en ocasiones, pues prefiero que lo pongan de forma lateral y tampoco muy arriba, que si no luego el dedo gordo no cae muy muy bien. Y estos tres modelos, el K50, el Pro y el Pro Plus, funcionan con el Snapdragon 870, móviles de 2022 con hardware de 2021, esto se va a ver mucho, como llevo diciendo ya varios meses, el Dimensi de 8100 para el K50 Pro y el 9000, una bestia para el Pro Plus. Ojalá pueda probar el Redmi K50 Pro Plus, pero ese modelo, no con otro modelo renombrado, porque me gustaría probarlo, ya que he visto cositas que me gustan muchísimo. Y otro móvil que tengo muchísimas ganas de probar, porque ya anteriormente el GT Neo 2 me encantó y espero que el GT Neo 3 lo supere, es este que veis aquí en imagen, ya lo acabo de decir, el primer vistazo a su diseño, que por cierto, tengo que decir que el módulo de cámaras también está inspirado así como el K50 en los vivos, pero con los sensores dispuestos de una forma diferente, no es que no me guste, la verdad es que me gusta bastante. Y bueno, pues aquí tenemos cómo sería, fijaos en el póster, se va a presentar también dentro de poquito, lo que no sé si vendrá de forma global después de presentación en China o en India. Y aquí tenemos alguna característica también de este Neo 3, como por ejemplo la cámara frontal de 16 megapíxeles, poquito más se sabe, la verdad, simplemente se ha dejado ver lo que es el módulo de cámara, el móvil, que parece que va a ser el chasis de plástico, la partida sería así como en cristal. Este Real NGT Neo 3 vendría con el Dimensity de 8100 y como dije también en anteriores vídeos, pues con la carga rápida de Oppo que presentó en el Mobile World Congress de 150 vatios con 4500 miliamperios y también puede ser que haya dos versiones como una versión más básica que tenga la batería de 5000 miliamperios con 80 vatios y puede ser que haya versión Pro con 4500 y esos 150 vatios. También se dice que el GT Neo 3 llevará pantalla AMOLED, Full HD Blues de 6,7 pulgadas, es un móvil bastante chotochaco, 120 Hz y 12G de RAM y 257 de memoria interna como versión tope. Esto en precio para China se presupone que vaya a costar unos 320 dólares. Yo creo que cuando llegue de manera internacional, sus 399 euros en su versión básica no se lo quita nadie. Ojalá, como siempre digo, me equivoque. Y ahora también vamos con las noticias de iPhone, de Apple, que tengo dos y ese color verde, que tengo que ser sincero, a mí el color verde me ha gustado bastante. Si fuera como OnePlus, que he hecho alguna vez tener un color y ha salido otro después y me ha gustado y lo he cambiado, pues yo si fuera usuario de iPhone y me gustara este color, pues lógicamente vendería uno y compraría otro. Pero bueno, estos son cosas mías de locura. Imagino que ya lo habréis visto. Aquí está toda la serie de los iPhone 13. Recibe el nuevo color verde. Conócelo aquí, aunque yo creo que los fans de esta marca, de este modelo en concreto, pues ya lo habrá visto. Creo que ya hay como seis colores diferentes y después veremos también el iPhone SE 2022 con un increíble diseño, muy innovador. Y aquí también está pues el 13, el mini, con este color así un poco militar. La verdad que muy bonito, me gusta muchísimo. Yo si me tuve que comprar ahora mismo un iPhone, como digo, pues sería quizá este, pero bueno, esto ya es cuestión de gusto, esto es subjetivo. Es un negro, bueno, me iba a decir negro, es un verde alpino premium para los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max. Cambia un poquito lo que es el color y ya pues, como he dicho, tiene varias variantes, grafito, oro, plata, plata y sierra y ya están disponibles esos. Creo que se van a poner a la venta a partir efectivamente del 11 de marzo y se realizarán los envíos a partir del 18 de marzo. Una nueva variante para los iPhone 13. Un buen color que oye, pues me gusta de que las marcas nos den posibilidades bastantes para elegir un color que nos vaya con nuestros gustos. Y la última noticia, el iPhone SE 2022 5G, que es una cosa importante. Por ejemplo, creo que el iPhone 11, porque mucha gente estaba pensando, oye, para comprarme el iPhone SE 2022 me compro el iPhone 11, pero ese creo que no tenía 5G, 4G sí, pero bueno, hay gente que le da más prioridad a unas cosas que otras. Yo ahora mismo en España, por ejemplo, el 5G que no funciona o no es tan operativo a nivel de comunidades, de ciudades, pues con el 4G me va a estar en sobra, pero ya, como digo, depende de cada cual. Pero sí que es verdad que yo, en mi opinión, para comprarme el iPhone SE viendo los precios y que es un diseño ya que salió pues hace 2, 3, 4 años, pues prefiero comprarme un iPhone 12, un 13, porque depende de la versión que elijas, esos precios ya se van equiparando a ese modelo de los últimos, del iPhone 12 o el iPhone 13. Ahí está, a ver, bueno, ya simplemente os doy mi opinión. Aquí pantalla IPS HD de 4,7 pulgadas, aquí lo normal, 60 Hz, tampoco se han matado mucho aquí. 16 no menos, porque tiene unos marcacos impresionantes. Es un diseño así similar al iPhone 8. Yo recuerdo que saqué aquí en el canal un iPhone 8 rojo reacondicionado y el diseño es exactamente igual con el Touch ID. Es selector de hueás en uno de los marcacos con grosor de un dedo prácticamente. Eso sí, internamente lo han cambiado, como es normal. Tiene el Bionic o el Bionic A15, una auténtica bestia. O sea que es un móvil en realidad de gama alta, al menos en cuanto a hardware. Sí que luego a lo mejor la batería es uno de los puntos más débiles de este móvil, pero bueno, en iPhone siempre se optimiza bastante, aunque bueno, yo creo que la batería va a ser, como digo, el talón de aquí desde este terminal. Y lo que no entiendo es que llegue con de base 64 gigas. Esto para mí está anticuado, pero bueno, 64. Luego también en el iCloud tranquilamente. 18 vatios de carga rápida. Imagino que no estará el cargador incluido en la caja. Lo que no se da datos es de la batería de los miliamperios, pero yo creo que estará entre 2.000 y 2.800 miliamperios. No creo que supere los 3.000 miliamperios este móvil. No lo sé, la verdad. El Touch ID y bueno, pues doble altavoz, diseño similar que ya hemos visto anteriormente. También ha mejorado las cámaras, que graba hasta 4K a 60 FPS. Bueno, la cámara trasera y 1080 hasta 240 fotograma por segundo. La frontal es de 7. Y luego también tenemos los precios. 64 gigas, 529 euros, 128, 579. Y la versión idónea, creo yo, pues la capacidad, aunque se vaya de precio, 699 euros. Que si eliges esta versión o la de 128, pues ya tienes el iPhone 12, el iPhone 13 o el iPhone 11 Pro, incluso, que lo puedes encontrar más económico. Pero bueno, un móvil más de Apple, gama alta, a medias, al menos en cuanto a nivel interno de hardware, pero se queda cortito en muchas cosas, en mi opinión. Nada más. Estas han sido las noticias gracias a Jan León. Tenéis mucho más en la página web del canal, en elrincondechina.com. Te recuerdo que tienes la aplicación para Android del Rincón de China, la puedes bajar y así no te pierdes nada. Nada más. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, me puedes dejar algún like, que siempre es bienvenido. Yo te espero mañana en una nueva edición. Hasta luego.